Alpino está cumpliendo 30 años, así que está celebrando con 30 premios. Estamos acá en la 35 y la 2 con Martín que nos va a contar un poco de qué se va a tratar esta celebración. Así que bueno, felicitaciones primero por el cumpleaños y por toda la trayectoria. Contanos con qué se va a encontrar la gente, ¿no? Este año 30 años, desde el 92 que arrancamos con la familia. Este año vamos a celebrar con muchos premios. Lo van a ver a través de las redes sociales, Instagram o Facebook. Vamos a celebrar 30 premios cada 15 días. Granitas, perdón, paletas, helados, hilos. Bueno, después tenemos 30% con cuenta de NI. Y bueno, un verano con mucho calor esperemos y festejar estos 30 años como se merecen. Uno imagina que cuando cumple tantos años de un comercio tiene que ver con un montón de factores. Pero pensemos en el origen, ¿cómo arrancó todo esto? Esto se arrancó en el 92. Yo era muy chico, tenía 12 años. Sí, 11 años, 12 años. ¿Eso solo? Sí, sí, eso solo, correcto. Con IVA y todo. En la calle 66 y 2. Una herida muy chiquita con mi hermano y mi papá y mi mamá. Sí, correcto. Y a lo largo de estos años imagino que les ha traído muchas satisfacciones. También han vivido muchas cosas en todas las sucursales que tienen. Desde San Clemente hasta San Bernardo. Claro, sí, exactamente. Año a año fuimos abriendo sucursales, fuimos abriendo la fábrica. Tenemos una fábrica hoy importante modelo, que es un laboratorio. Y sí, exactamente. Cada año hemos abierto sucursales dos en Santa Teresita, en Martuyú otra más, que hay dos. Tenemos San Clemente, Las Toninas, Costa del Este, La Lucila y San Bernardo. Nos contaste los premios, nos contaste de las promos o de los beneficios que hay con distintas formas de pago. Y también ustedes verano a verano se renovan en cuanto a sabores o en cuanto a propuestas de alpaleta. ¿Qué se vino para este 2022? Y este año hicimos seis variedades de paletas nuevas. Tenemos las donas, algunas de bananita dolca. Hay una variedad, igual que los sabores de helado, siempre vamos renovando. Vamos viendo, cambiando las que menos salen con sabores nuevos. Bien, la gente que lo quiera hacer puede probarlo en cualquiera de las sucursales. Si no sabe dónde están las sucursales, hay seguramente una red social donde se puede meter y puede informarse acerca de esto. Heladerías Alpino, las redes sociales, Instagram o Facebook. Y ahí está toda la información, sabores, precios. A la vez ahí están los números de teléfono para comunicarse para hacer delivery. Hacemos delivery en toda la costa. A la vez tenemos un link de la aplicación Agil Pedido, que nos pueden hacer todos los pedidos. Y a través de WhatsApp nos llegan todos los pedidos para que se los lleguemos a su casa lo más rápido que se pueda. Gracias por ver el video.